Subtitulado por Jnkoil 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 Mi vida no va a ganar No te cuentes de dormir Toda mi vida la mentí Toda la noche tomaré Y por aquella ya se fue No extraño más No deberás morir En dinero sírvame Toda mi vida la mentí Toda la noche tomaré Para olvidarme de su amor Que ya me entregó Radio Micaya Siente tu música Tu música, tu estilo Quiero olvidarme Con una cerveza Quiero olvidarme Y no recordar Quiero olvidarme Con una cerveza Quiero olvidarme Repita tu Mira 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 Suena 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 Quiero olvidarme Y no recordar Suena 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 Radio Micaya Mira Real Radio Micaya Siéntete tu música, tu música, tu estilo ¡Buena! 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 Y todo para ti, que triste desengaño, pararás por tu traición Yo lloré, lloré, al saber que te marchaste Y sufrí, sufrí, recordando nuestro amor ¡Buena! 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 ¡Bien! 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 Ojalá Dios te perdone y encuentres otro amor ¡Bien! 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 Marcando la diferencia con humildad y perseverancia Radio Vigaya, siente tu física, tu música, tu estilo Buena, 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 buena Qué triste desendaño pagarás por tu traición Yo lloré, lloré al saber que te marchaste Radio Vigaya, siente tu música, tu música, tu estilo Buena, buena, buena Como olvidar tus besos, como olvidar tu engaño Ojalá Dios te perdone y encuentres otro amor Como olvidar tus besos, como olvidar tu engaño Ojalá Dios te perdone y encuentres otro amor Como olvidar tus besos, como olvidar tu engaño Ojalá Dios te perdone y encuentres otro amor Radio Vigaya, siente tu música, tu música, tu estilo Buena, 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 buena Risa cumbia Buena, 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 buena No puedo convencerme que todo ya terminó Porque tú me dejaste y no puedo vivir sin ti Cuando más te querido, te molaste de mi amor Mataste mis sentimientos, pagarás tu gran beso Porque yo tuve que quererte tan fácil Para que ahora tenga que llorar por ti Porque yo tuve que quererte tan fácil Buena, 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 buena Y como lo ves, hay Risa cumbia Buena, 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 buena Buena, 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 buena No puedo convencerme que todo ya terminó Porque tú me dejaste y no puedo vivir sin ti Cuando más te quería, te burlaste de mi amor Mataste mis sentimientos, pagarás tu gran beso Para que ahora tenga que llorar con ti Porque yo tuve que querer Para que ahora tenga que llorar con ti Para que ahora tenga que llorar con ti De tu música, de tu estilo ¡Buena! 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 ¡Yoohoo! Porque yo tuve que quererte tanto así Para que ahora tenga que llorar con ti Porque yo tuve que quererte tanto así Para que ahora tenga que llorar con ti ¡Buena! 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 ¡Radio Micaya! ¡Siente tu música! Tu música, de tu estilo ¡Buena! 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 ¡Marcando la diferencia, con humildad y perseverancia! ¡Yoohoo! ¡Radio Micaya! ¡Siente tu música! Tu música, tu estilo ¡Buena! 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 Una elegancia ¡Bestrillos! ¡Buena! 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 Radio Micaya Siente tu música Tu música Tu estilo ¡Buena! 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 Quisiera volver contigo como ayer Ya no puede ser lo nuestro acabó Por eso te digo adiós No me voy para no volveré a dar Quédate con tu amante No me busques por favor Radio Micaya Siente tu música Tu música Tu estilo ¡Buena! 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 La voz que cautiva tu corazón Marqueando la diferencia Con humildad y perseverancia ¡Buena! 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 La voz que cautiva tu corazón Siente tu corazón Estando lejos de ti Sabiendo que tú Me jugaste mal ¡Rica cumbia! Quisiera volver contigo como ayer Ya no puede ser lo nuestro acabó Por eso te digo adiós Por eso te digo adiós Me voy para no volveré a dar Radio Micaya Siente tu música Tu música Tu estilo ¡Buena! 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 Lo nuestro terminó No vuelvas más Radio Micaya Siente tu música Tu música Tu estilo ¡Buena! 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 ¡Buena!